Música Hey Zoners, que rico saludarlos en esta tarde de Zona Joven Colombia para hoy y quiero contarles que tengo una invitada, una churra, una mamacita caballeros por favor contengan la respiración porque les voy a presentar a Aleja López y estará acompañándonos en esta tarde porque nos va a contar muchísimas cosas además de presentarnos su nueva canción, así que sin más preámbulo démosle la bienvenida a Aleja Aleja muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, súper contenta de estar acompañándolos a ustedes esta tarde, gracias por la invitación De verdad que estamos encantados de que nos puedas acompañar en esta tarde y por supuesto también porque te queremos preguntar muchísimas cosas Bueno, primero quiero saber cómo te fue en la cuarentena Bueno, esta cuarentena ha sido un poco difícil para todos pero yo he estado trabajando bastante, metida en el estudio, componiendo, haciendo música nueva para todo mi público con mucho amor y para todos mis seguidores Bueno, llegó el momento de que hablemos de esta canción Todo Bien, una canción que motiva a que uno pueda realizar muchísimas cosas con una persona desconocida Pero bueno, yo quiero que seas tú misma quien nos cuentes en qué consiste esta canción ¿Cómo te inspiraste? Por favor háblanos más de esta canción que está sonando muy fuerte en nuestro país Bueno, está todo bien, es mi más reciente lanzamiento Es una canción que habla como de esa conexión o esa química que podemos tener con una persona inesperadamente Creo que a todos nos ha pasado o nos puede pasar Entonces la gente se ha identificado mucho con esta canción desde el día del lanzamiento Yo también cuando la hice hace un año me identifiqué total con ella Tuve una conexión fuerte, de hecho me la tatué Fue hecha de la mano de grandes productores y compositores del género urbano De verdad que es una canción espectacular y yo en este momento ya la estoy viendo aquí en mi celular Pero bueno, yo quiero que nos cuentes cómo fue el rodaje de este video, la producción Además también porque fue grabada en una ciudad de Colombia Cuéntanos todos los detalles El video se realizó en la ciudad de Medellín y fue dirigido por Nani Mag Fue un día muy arduo porque fue mucho trabajo Se grabó en un día, se logró en un día Pero queríamos mostrar eso que dice la canción de esa química Y esa conexión que se da con alguien inesperadamente Entonces fue un trabajo muy teso y de mucha admiración para este gran director Ahora sí, el momento más esperado por todos nuestros televidentes de Zona Joven Colombia Y es que yo quiero que tú nos regales un pedacito de esta canción Está todo bien, cómo dice, cómo suena esta canción en la voz de Alejandra López Adelante Nos pensamos sin conocernos Y nunca más nos separamos Será que te conozco de otra vida O solo es que me gustas demasiado Pero está todo bien A tu lado yo me veo fiel Conmigo tus luces también Definitivamente espectacular esta canción Está todo bien Así que quede bien clarito Pero bueno Aleja, cuéntanos qué se viene más adelante para ti Bueno en este momento tengo muchos proyectos Mucha música por sacar Y uno de mis adelantos es que se viene una canción brutal Con uno de los integrantes de la Industria Inc Uno de mis compañeros Me siento muy afortunada de poder hacer esto con él Un artista a quien admiro tanto Todavía no puedo decir quién es Pero muy pendientes de las redes de Aleja López Te deseamos los mejores éxitos en tu carrera Sé que van a venir cosas positivas Pero bueno yo también quiero que tú misma Hagas la invitación a todos nuestros zoners A que escuchen la canción A que la busquen en las plataformas digitales Bueno y ahora quiero invitar a todos los televidentes de Zona Joven A que escuchen y se conecten con Tato Bien Yo sé que les va a encantar y se van a identificar además Así que me pueden seguir en todas las plataformas digitales Y escuchar Tato Bien Como Aleja López en Instagram Aleja López Music en YouTube Para que se oyen ese video que se los hice con tanto amor Les mando un beso, un abrazo muy fuerte Y gracias por la invitación Aleja muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde Aquí en Zona Joven Colombia Recuerda que siempre vamos a estar pendiente De todo lo que tú estés haciendo Y por supuesto el canal CNC Y Zona Joven Colombia es tu casa A ustedes muchísimas gracias por estar conectados Recuerden que pueden seguir toda nuestra programación Y seguirnos en redes sociales En Instagram como Zona Joven En Facebook como Zona Joven Colombia Y en Twitter como Zona Joven Col Además de seguir mis redes sociales En Instagram como ArrobaAlejomunostv Y en Facebook como Alejandro Muñoz Por ahora me voy despidiendo el día de hoy Nos vemos en otra oportunidad Chao